Hola amigos, soy Manuel Carmena y esto es Mortal Kombat Mobile, vamos a la torre del otro blanco Vamos por la pelea de los jefes 190, nos falta ya solamente tumbar esa jade Bueno, vamos a cambiar de personajes Bueno, pues ya hemos puesto estos personajes, a ver si con estos es suficiente para ya tumbarla Yo creo que con estas 5 vías mínimo tiene que caer A ver si nos la pasamos y ya podemos ir subiendo puestos hasta los jefes 200 Y bueno, a ver como se me para la pelea Bueno, pues me follaron a... tenemos réplica Bueno, follado Y encima no puedo lanzar el pedo Bueno, pues esta vez no hemos hecho una full Puesto que no nos han dejado Pero bueno, yo creo que un poquito más de vida Así la hemos conseguido quitar Pero... Menos de la que... Esperaba quitarla Bueno, pues vamos a ir con otra vida más A ver si conseguimos que caiga esa jade Vamos a ir con Juanito Jaula Bueno, me la follaron Bueno, me la follaron Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No he dejado hacer nada Encima no se ha incapacitado desde el principio Bueno, se me va a dar una porquella de premio Bueno, a ver si con esta ya... Aquí va la vencida A ver... Si conseguimos ya sacarla Hombre, por lo menos esquivo Es un jueguito Jaula Por lo menos si... Si viva la carta Porque a veces... Bueno, como ahora Que ya no sirvió para nada Bueno, a ver si conseguimos ahí Con el pedito ese Reventarla Bueno, pues ahí está Ahí la hemos sacado Y me va a ganar la pelea Vamos a darle a continuar Otra fusión de... Otra fusión de... E60i del viento Fusión octava 88% de potenciados de recuperación 66% de aumento de daño Solo torre de loto blanco 132% de incremento de salud máxima Solo torre de loto blanco Bueno, y luego ya cuando esté en fusión X Pues tendrá más... Más funciones Bueno, ahora viene la resurrección Los enemigos resucitan después de ser derrotados Esta está chunga Esta está chunguita Voy a intentarlo con esos A ver si es suficiente A ver, aquí está Este es Aokan Bueno, ya hemos tomado una bella Bueno, ahí la hemos tomado Bueno, ahí fue Tumar también este Vamos a seguir con Juanito Jaula Vamos a sacar este reptil ya de aquí Ya te imaginas por el Joker Bueno, pues ahí lo hemos conseguido Bueno, pues vamos a A seguir Nos queda una vida, creo Fuera de combate Los oponentes tienen la posibilidad de aturdir al atacar Bueno, pues vamos a empezar con Juanito Jaula Vamos a ponerse Freddy Bueno, emocionados Se han emocionado estos Bueno, pues se ha sacado complicado Pues se ha sacado complicar esta pelea un brazo con sacándome... A ver si Bueno, y esto que esquiva a los putos Los putos especial attacks Bueno, así se lo come por fin Bueno, pues vamos a continuar A ver qué viene ahora Bueno, ya no nos queda más vida, pero Vamos a ver qué es lo que viene Brutalizar Brutalizar Hay una probabilidad de que los oponentes Reciben un Brutality Contra cualquiera de los tres personajes Bueno, amigos, y aquí nos vamos a despedir Espero que os haya gustado el vídeo Espero que den like Y nos vemos el siguiente vídeo Hasta la vista, familia